¡Gracias! ¡Gracias! Que el proyecto de ampliación del canal no representa los mejores intereses del pueblo panameño Deseo en este momento reconocer la voluntad política del presidente Martín Torrijos de impulsar la consulta pública del proyecto de ampliación en el 2006 11.500.000 documentos, presidente, de un expert que afectó a toda la política internacional Miren, yo le doy un consejo al pueblo, el mejor día para protestar es el martes de 12 a 3 Disculpen el lugar que le voy a decir, enfrente la mayor ¡Que me caiga un rayo! Para entregarle estos apartamentos como nuevo Y esto va a ser totalmente gratis para las mil familias que viven aquí Aquí nadie va a tener que pagar nada ¡Nadie tiene que pagar nada! Yo gané las elecciones el 4 de mayo del 2014 Y es mi facultad como presidente de la república Dar ese tipo de apoyos No tengo tiempo para contestar críticas Voy a convocar a todos los ciudadanos de este país Que tengan una operación pendiente A que se hospeden en un hotel Y no se retiren hasta que no se le hagan la operación